PONEME MÚSICA DE CANCHA El solo hecho de pensar que habías estado muy cerca de sus hijos también la horrorizaba, ¿no? Yo lo único que siento es que vos querés limpiar tu imagen No le subamos años, 16 Después vamos a meter en el tema la edad Todo lo que se habla lo quiero hablar con vos Pero ¿qué fue Lucas? Es un tema terminado y yo no voy a permitir que todo el mundo se vea en la facultad de explicarme a mí Qué soy y qué no soy Ahora entiendo Jay Mamón sigue de gira por todos los programas donde lo invitan en una suerte de operativo limpieza Previo a su regreso a la conducción de TV Estuvo en lo de Mami Echecopart Se sentó como un panelista más y se lo veía muy cómodo Hasta que otra vez le sacaron el tema de la denuncia por violación que nunca se investigó ¿Será posible Che? Habiendo tantos temas piolas para charlar, volver con este asuntito que ya lo aburre ¿Pingé demencia? Le volví a hacer el programa, no vengas a defenderte de nada Porque el que tiene que decir sos culpable o no es la justicia, no los periodistas Pagó sus culpas, le dio vergüenza, lloró, hizo todo Ahora es que cada vez que pasa por acá por la puerta de Fierrad, agarramos piedra Ahí va, pum pum, matemos los que no labures más ¡Pucho! ¡Pucho! El programa está Si no te gusta, cambia el canal Poné Canal 9 Estoy hinchado los huevos de la cancelación Poné Canal 9, está hablando de mí Cada uno es responsable de lo que hizo Y se arreglará con su conciencia y con la justicia Pero no somos precisamente nosotros los que tenemos que juzgar a la gente No quiero que sea de la justicia, nosotros defendemos a la gente No es que te declara a vos inocente la prescripción La prescripción lo que indica es que el hecho no sea investigado No se llegó a juzgar tu inocencia Porque como prescribió, no hubo investigación Dos, más dos Cuatro Está claro Pero ni tu culpabilidad Exactamente, entonces si yo no soy inocente Entonces, ¿qué soy? Un tontito Nada Yo le prometí que no íbamos a hablar del tema Ay, dale, ¿qué? ¿no te gusta? Pero prometiste Y yo ayer dije algo en la mesa de Juana Que es que para mí es un tema terminado Y yo no voy a permitir A mí me aburre Sí, me aburre Ya me aburre que además me siente en un lugar Y que todo el mundo se vea en la facultad de explicarme a mí ¿Qué soy y qué no soy? Estás un pelotudo Hecho y derecho El principio de los seis es un derecho constitucional Y es un derecho humano Ay, mi Dios querido, mi Dios querido Sí, sí Sí, por supuesto Pero siempre seguimos dando vueltas sobre vos Y yo no quiero dar más vueltas sobre eso Y vos dejá de revolverme Los quieres mucho Y ese delito no existió Entonces cuando yo hablo de inocencia No hablo solamente de lo técnico Yo hablo de lo que pasó Lo técnico es una cuestión Bueno, basta, chico Bueno, te estoy acusando No, no, pero Lo que importa es lo que dice el abogado El que tengo Cato raro Y lo que quiero es dejar de discutir con periodistas al aire Sobre conceptos que dicen los abogados El que tengo Cato raro Hay un Sheik que se enoja mucho Me parece muy soberbio en la reacción No, por supuesto Pero siempre seguimos dando vueltas sobre vos Y yo no quiero dar más vueltas sobre eso No, no, es un tema terminado Y yo no voy a permitir A mí me aburre Sí, me aburre Ya me aburre que además me siento en un lugar Y que todo el mundo se vea en la facultad De explicarme a mí Qué soy y qué no soy Pará un poco, loca Él se muestra con una soberbia Donde nunca aparece la empatía Por la supuesta víctima Seima Monsi no volvería a la televisión Esto quedaría en el olvido Hay que decir las cosas como son Como él quiere volver a los medios Va a chocar siempre con la misma pregunta ¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto? ¡Ay, boludo! ¿Por qué lo invitaste? Porque quería romper el hielo Una capital a la grita No me gusta que la gente esté prohibida ¿Quién somos nosotros para decir Este tipo está cancelado? El principio de inocencia Es hasta que se demuestre lo contrario Como no se va a poder Demuestrar lo contrario Porque no se investigó Se presume inocente ¿Qué querés que te diga? Una vez la hija de Moria Kazan Salía con un chico de 42 Ella tenía 14 No vi que todo el mundo haga lo mismo No, para nada Si yo te cuento a lo mejor cosas de mis 20 años Voy preso O va preso el que estaba conmigo Es toda una polémica ¡Que pase el desgraciado! El mundo real lo percibí el verano en el teatro No solo en el teatro haciendo funciones Sino en la calle Entrego a mi mamá a Brad Pitt Hay temas sobre los cuales ya no hablo más Y tú lo sabes Yo no opino sobre la gente que opina de mí O sea, imaginate que cada día tenga que hablar De lo que opina cada uno sobre mi vida ¡Y se vuelve loco! Vos contaste que intentaste matarte ¿Sabés qué? Fue de verdad Y a mí me revuelve las tripas cada vez que lo tengo que decir Entonces, para mí es un tema terminado ¿Se entiende? Sí Si yo no soy inocente Entonces, ¿qué soy? Negra villera Sucia Pata sucia Bueno, bueno ¡Pobrecito Jay! ¿Quiere pasar la página? Y esta cruel sociedad canceladora de pedófilos no lo deja Y bueno, doña Él es libre de ir al programa que quiera Y uno es libre de cambiar de canal Si yo no soy inocente Entonces, ¿qué soy? Gorda, cerda Sos la mamá de Morena Real ¡Pará!